¿Vale? Vienes hacia mí. Muy bien. Vamos a ver cuál es el movimiento que tienes que hacer. Vamos a hacer una iniciación rítmica. Llevarás la puntita del pie hacia arriba, llevarás el talón hacia afuera, levantarás la pierna y la separarás. A continuación, llevarás la puntita del pie hacia abajo, girarás el talón hacia adentro e irás a cruzar la pierna por encima de la otra. ¿Vale? Vamos a hacerlo solo. Levanta la puntita del pie, gira el talón hacia afuera, levanta la pierna, separa, 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 separa. Muy bien. Lleva la puntita del pie hacia abajo, el talón hacia adentro y ves a cruzar con el pie sobre el izquierdo. ¿Vale? Preparad. Lleva la puntita del pie hacia arriba, el talón hacia afuera. Muy bien. Levanta la pierna, levanta, 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 levanta. Más, 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 más. Relaja la pierna, relaja. Muy bien. Lleva el talón hacia, la punta del pie hacia abajo, gira el talón hacia adentro y ves a cruzar la pierna. Cruza, cruza más, 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 más. Punta del pie hacia arriba, talón hacia afuera, levanta la pierna hacia afuera, más, 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 levanta, 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 lleva la punta del pie hacia abajo, el talón hacia adentro muy bien y ves a cruzar la pierna, tira, tira de mí, tira, 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 tira.